Ecopetrol en las últimas horas da a conocer la decisión de liquidar el convenio por el incumplimiento de la construcción de la obra firmada como Megaludoteca, conocida actualmente como Parque Interactivo Centro Oriente Santander. Ante la imposibilidad de lograr una liquidación de mutuo acuerdo, Ecopetrol asegura que acudió ante el Tribunal Administrativo de Santander para que decidiera sobre el balance económico final del convenio. El convenio se suscribió el 13 de diciembre de 2012, que tuvo por objeto la construcción del Parque Interactivo con un plazo de 15 meses a partir del acta de inicio que nunca se materializó por falta de requisitos necesarios para la ejecución que no se logró cumplir. Ecopetrol en las últimas horas da a conocer su gestión para liquidación del convenio por el incumplimiento de la construcción de la obra firmada como Ludoteca, conocida actualmente como Parque Interactivo Centro Oriente Santander. Ante la imposibilidad de lograr una liquidación del mutuo acuerdo, Ecopetrol asegura que acudió ante el Tribunal Administrativo de Santander para que decidiera sobre el balance económico final del convenio. A esto, Ecopetrol asegura que buscó realizar liquidación de mutuo acuerdo sin respuesta. Según la estatal petrolera, el 3 de enero de 2020 se presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación para buscar un último espacio de acuerdo entre las partes en donde la actuación se declaró fallida por inasistencia del Departamento de Santander y ausencia de ánimo conciliatorio de las demás partes convocadas. A pesar de que esta situación se encuentra en conocimiento judicial, Ecopetrol dice encontrarse en disposición de generar los espacios de conciliación judicial que puedan lograr un balance económico final que permita el cierre del convenio de la mejor manera para las partes y para el proyecto.